Lo llevaré. Oye, ten cuidado, amigo. Oh, lo lamento. ¿Sabes lo costoso que es este traje? Nunca lo podrías pagar. Tal vez sea cierto. En verdad lo siento, señor. Estas personas... Como sea, quisiera... Tres rebanadas de queso. Tenemos cinco por cinco dólares si quiere dos más. Sí, claro, lo quiero. Genial, siéntese y se lo llevaré. ¿Qué demonios? Bien, aquí están cinco de queso. Qué buena pizza, ¿no? Esto es increíble. En serio, ¿te comerás la última rebanada de pizza? Oh, suena hambriento. Aquí tienes. Eso es asqueroso. ¿Qué sucede contigo? ¿Sabes qué? Deberías avergonzarte. Deberías salir a trabajar en lugar de tomar comida ajena. Su pizza, señor. No, 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 ya me trajo la mía. No, esa pizza era de él. ¿Ordenaron lo mismo? No puede ser. ¿Esa era tu pizza? Sí, lo era. En verdad lo siento. Todo el tiempo creí que te comías mi pizza. Y... dividiste la última rebanada. ¿Puero por qué? Bueno, tal vez no tengo mucho, pero compartirlo no me molesta. No debí juzgarte tan pronto. Por favor, come un poco de la mía. No me molesta compartir. No me molesta, no teimmung en la mía. Me molesta, la mía. No me molesta. No me molesta. No me molesta.